Alguien me dijo que tú confiabas en ti. ¿Qué tan cierto es eso? Claro que sí, eso es bueno. Porque tienes dos confianzas, una en Dios y una en ti. Y aquellas personas que llegan al éxito son las que confían en ellos mismos. Que tienen talentos, que desarrollan capacidades quizás intelectuales, que desarrollan esa motivación de querer seguir hacia adelante en la búsqueda del logro. Y cuando tú confías en ti, a pesar de que esa muralla esté muy allá, muy lejos, se te va a dar. Porque tú tienes confianza en ti, tú sabes cuál es tu potencial y hasta dónde llegas. Dios también lo conoce, muy cierto. Pero tú te conoces a ti mismo.